hola bienvenidos a mi canal favisea hoy te voy a enseñar cómo eliminar el yodo de la sábila o el aloe vera lo único que necesitamos es un recipiente con agua a temperatura ambiente y vamos a colocar lo que es las hojas de sábila ahí la vamos a dejar por 24 horas el yodo puede llegar a ser tóxico si lo vas a consumir o lo vas a aplicar en alguna parte de tu cuerpo entonces aquí lo vamos a dejar que repose lo puedes encontrar en los supermercados y en los mercados es buenísimo como puedes ver la agua se pintó y después de que hagamos esto tú ya la puedes utilizar si la quieres hacer en licuado para hacer un gel o si lo quieres poner en tu cara ojalá que te haya gustado bye y y y y y y